de los contratos preferenciales para las pequeñas y medianas empresas y de propiedad social, directa, comunal y fabricantes de bienes y servicios, fabricantes de bienes, por supuesto, prestadoras de servicios y ejecutoras de obras. Pero también otro decreto que también fue muy importante, el de las medidas temporales para la promoción y desarrollo de estímulos e inclusión, que este también es muy importante, este segundo, porque tiene que ver con el cálculo del valor agregado nacional. Entonces, el primer encuentro que hicimos, como tú bien nos mencionado, se hizo a finales del mes de marzo, allá en la Taona, en unas instalaciones que son de PDVSA, en donde en ese momento empresas del Estado, y que fueron alrededor de 256 empresas, colocaron en mesa su demanda, y esa demanda, colocaron en mesa sus ofertas, sus productos, y entre ellos, entre nosotros como empresas del Estado, ellos casamos demanda y oferta. Y fíjate que ese casamiento de demanda y oferta estuvo por el orden de 1.041 millones de boliares fuertes, algo bastante importante. Esa es la cifra que alcanzó las transacciones entre las mismas empresas del Estado. Entre las mismas empresas del Estado. Ahora, ¿qué ocurre? Que estas empresas del Estado, ahora son ellas las que colocan en mesa una demanda, una necesidad que tienen ellas, y esa necesidad se las ofertamos, se las colocamos, para que, en este caso, la pequeña y la mediana industria, y estas empresas, como bien lo hemos dicho, que son empresas de propiedad social o de propiedad social directa comunal y pequeñas y medianas industrias cooperativas, puedan, esta demanda de, fíjate, de 3.629 millones de boliares fuertes, es una demanda colocada en mesa para que ellos, como pequeñas y medianas industrias que venimos apalancando con el Fondo Bicentenario, con Inapime y con Fondemi, puedan continuar su crecimiento, su desarrollo de apalancamiento. Entonces, ellas van ahí, nosotros les mostraremos la demanda, y entonces ellos verán en dónde van a trabajar. Ministra, este tipo de encuentro, que se realizó en la tabuna entre las mismas empresas del Estado, ya vamos a profundizar en el que van a participar las pymes, ¿qué impacto tiene esto en la economía? Es decir, ¿se abaratan los costos o el precio para el usuario con este tipo de casamientos entre las mismas empresas del Estado? Por ejemplo, en el caso de la alimentación, una empresa que produzca, en el caso de aceites Diana, con una tunera, por ejemplo, en el Oriente, Gran Mariscal de Ayacucho, ¿el enlace entre ambas empresas permite que el costo final o el precio final de un producto sea más económico? No necesariamente. Lo que se trata es, porque cuando se habla de precios justos, no, tampoco quiere decir eso. Lo que se trata es de que la empresa y las nuestras, cuando se hizo el primer encuentro de demanda y oferta, nuestras propias empresas automáticamente casan su demanda con la oferta y tienen un mayor trabajo. ¿Qué puede producir? ¿Qué es lo más seguro que va a producir? Cuando tú te comprometes en cumplir con una demanda, un requerimiento que tiene otro ente, automáticamente lo más seguro es que tú necesitas más mano de obra. Entonces, eso está totalmente aliado con nuestra gran misión, saber y trabajo. Eso es una de las cosas. Adicionalmente a eso, si es verdad, si da lo que tú dices, si nuestra producción es sostenida, porque ya ellos con anticipación, cuando tú casas una demanda y una oferta, ya vas a saber cuánto requerimiento necesitas de una materia prima. Entonces, a lo mejor los compras desde ahora y eso posiblemente te va a abaratar en el tiempo el producto. De manera que estás comprando de manera anticipada los requerimientos que tú vas a tener para esa producción. Ahora, es muy importante también que nosotros le informemos a nuestra población que este encuentro de demanda y oferta, de acuerdo a quien está colocando la demanda en mesa, que son los ministerios, como bien te dije, hacemos vida dentro de los ministerios que están aquí, que hacemos vida dentro de la vicepresidencial económica productiva, pero también están otros, está el Ministerio de la Defensa, estamos nosotros como Ministerio de Comercio, el de Industria, el de Planificación y Finanza, está por supuesto Petróleo y Minería, está Energía Eléctrica, Turismo, Alimentación, Ambiente, Ciencia y Tecnología, Comunicación e Información, Relaciones Interiores y Justicia, el Ministerio de la Mujer e Igualdad de Género, Transporte Terrestre y Transporte Aéreo y Acuático. Está el Banco Central de Venezuela. Está también el Banco Central de Venezuela participando con la demanda, pero adicionalmente a eso están los entes adscritos a estos ministerios. Por decirte, en el caso del Ministerio de Comercio, por ejemplo, está Comercio y está Subinca, ellos también colocan su demanda en mesa, y eso origina que son 82 de nosotros, como entes del Estado, colocando esta demanda en mesa. Esto al hacerle los estudios de la cantidad de la demanda, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la demanda? ¿Cuál es la demanda?